La Federación Comunal realizó taller de capacitación sobre métodos alternativos en la resolución del conflicto en el municipio y el departamento para conciliadores y llevarlos a replicar en todo el territorio chocuano como aporte al conflicto por parte de la acción comunal. Hoy estamos haciendo una actividad, una capacitación para los conciliadores, haciendo un aporte a la paz, al proceso de paz que se está llevando a nivel país. Hoy es para los de acción comunal un reto muy importante porque nosotros estamos construyendo paz. La capacitación es en métodos alternativos de resolución de conflicto. Esto lo pueden llevar a todos los territorios para que conciliemos, seamos conciliadores dentro de nuestras comunidades. De esta manera nosotros hacemos aporte, construimos paz, aportamos al proyecto de la paz, a los acuerdos de la paz. La acción comunal estamos allí apoyando el proceso de la paz. Clay Rosa recuerda los líderes comunales asistentes y las amenazas sobre ellos. Bueno, fue muy excelente porque aquí hay de todos los municipios, está de la Unión Panamericana, están los de Río Quito, están todos los de Quidó y estamos esperando todos los otros municipios donde hay las juntas de azones comunales y las asociaciones. Entonces en el transcurso del día estarán arribando todos ellos. Pero esto, como le digo, nosotros con esto estamos ayudando a todo este proceso y que ellos sepan y conozcan a mano de la organización porque nosotros hemos sido afectados por este conflicto y nosotros inclusive hasta hoy nos están matando y nos están amenazando a todos los líderes comunales y lideresas y los sociales. Entonces esto es un abreboca para todos nosotros, el organismo comunal en el departamento del Chocó. ¿Del tiempo de duración y el aporte al proceso de paz? Este dura tres días, a partir de hoy, mañana viernes y el sábado. Esperamos pues concluir este evento tan especial porque cuenta con unos especialistas como es en resolución de conflicto y conciliación en equidad, como es el doctor Modesto Cerna, quien es el asesor de paz de la gobernación del Chocó. También con la doctora Lida, que es la coordinadora del consultorio jurídico de la Universidad Diego Luis Córdoba y en el marco de un convenio que tenemos con la universidad. Entonces para, y el doctor Brainer Mendoza, quien es otro especializado en el derecho. Entonces de esta manera nosotros podemos hacer, hacemos un aporte muy importante a este proceso de paz, ya que nosotros somos los que más, la organización comunal, somos los que más víctimas hemos puesto en este conflicto. Desde el año 1958 estamos nosotros dando, poniendo nuestros líderes y lideresas para que pues nos estén asesinando. Y el gobierno no hace nada, no están violando todos nuestros derechos, no tenemos amparo de nadie, pero seguimos luchando y seguimos aportando a este proceso de paz. ¿De cómo aporta al posconflicto y del lanzamiento de la nueva escuela comunal? Pues en estos tres días estamos haciendo una capacitación sobre método alternativo en la resolución de conflictos en nuestro municipio y departamento del Chocó. Es una forma de cómo nosotros podemos aportar al proceso de paz que se viene realizando el posconflicto. Entonces le estamos llevando esta capacitación a los líderes de convivencia y conciliación de las juntas de acción comunal, los cuales aún son los autores de llevar esa sana convivencia en las comunidades, en cada uno de los territorios, porque ahí es que adquirir el conocimiento para empezar a transformar, empezar a formar territorio, un territorio renovado, transformado, donde haya esa reconciliación, donde haya esa verdadera paz, donde aún nos despojemos de muchas cosas y podamos decir que podemos trabajar en equipo y articulado. Por eso lo importante de esta escuela de formación que se está haciendo el lanzamiento hoy, del cual me toca liderar para capacitar a muchos de los comunales y muchos de aquellos que aún quieran hacer parte también, porque es un requisito indispensable conocer qué es lo que se hace en lo comunal para que esas personas nuevas que vayan ingresando puedan tener ese conocimiento y esa sagacidad de saber que se viene a trabajar por el bienestar de la comunidad. Ríos resalta que los próximos concejales se capacitarán y certificarán. Les tocaría capacitarse porque se le está certificando y para acceder a las juntas de acción comunal venideras deben de tener esta capacitación porque por lo general siempre muchas personas se meten en los procesos comunitarios y queda el presidente solo, pero en estos momentos vamos a repensar, estamos repensando, estamos cambiando, estamos forjando unas nuevas capacidades para que la gente se vaya empoderando y sepa realmente que lo comunitario es algo muy bonito e interesante siempre y cuando uno lo haga con amor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y ojalá pues que muchos de los que me escuchan en estos momentos pudieran acceder e investigar más de lo que es la acción comunal, porque le estamos dando un nuevo cambio a la acción comunal porque en general lo que tiene que ver con la federación comunal estaba invisibilizada y ahora con la aporte y la nueva secretaria que tenemos, la nueva, perdón, la nueva presidenta que tenemos como es mujer, estamos cogidas de la mano trabajando para darle una nueva cara a la acción comunal. María Hadley de Palacios de Río Quito y Hermencio Quint del 2 Unión Panamericana asistieron a la capacitación y se muestran agradecidos por la invitación. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.